La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre 55 bienes avaluados en cerca de 18.500 millones de pesos, los cuales harían parte del patrimonio ilícito de la organización delincuencial Los Chatas, las que delinquen en Medellín y varios municipios de su área metropolitana. Se trata de apartamentos, casas, fincas y establecimientos de comercio ubicados en los municipios de Bello, Dabeiba y Guarne de Antioquia, los cuales habrían sido adquiridos con dineros ilegales obtenidos por el cobro de extorsiones, la venta de estupefacientes al menudeo y la ejecución de homicidios selectivos. Varios de los predios afectados estarían a nombre de posibles testaferros de Wilmar Alexander Palacio Aguirre, alias Peluca, quien sería uno de los articuladores principales de la producción y comercialización del 12B o cocaína rosada en Bello. En septiembre del año en curso, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a Palacio Aguirre el delito de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, extorsión, entre otros delitos. Desde entonces, esa persona permanece privada de la libertad en centro carcelario. Estas acciones fueron adelantadas con el apoyo de la Dijín de la Policía Nacional. La Sociedad de Activos Especiales SAE administrará los bienes ocupados. La Fiscalía habla con resultados. Gracias. 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 Gracias.